Saludos, soy Eri Morillo del proyecto de Apicultura Rancho de la Guardia. Quiero hacer este video para mostrar las cajas que ya hemos comprado y aprovechar la ocasión para darle la gracia por el financiamiento al Plan San Juan. Queremos agradecer inmensamente porque han hecho este sueño posible. Así como al señor Luis Bonilla, que ha estado muy apegado para que este proyecto pueda tener efecto y se pueda dar. Así como al Departamento Pecuario del Plan San Juan, que ha estado ahí siempre al pendiente y contactando y haciendo que este proyecto se haga una realidad. Así que muchísimas gracias y esperamos que puedan seguir gestionando este tipo de proyectos para jóvenes como nosotros porque esto nos desarrolla y desarrolla el país. Gracias.